El matrimonio El matrimonio Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Como será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? En silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía en ti versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es fiel Le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía en ti versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta Charaíra, charaíra, charaíra Charaíra, charaíra Charaíra, charaíra, charaíra ¡Suscríbete al canal! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien ¡Suscríbete al canal! Música El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Música Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz A gozar Lupita con este mambo Y de caballito es más chiquito Música ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Uh, azúcar A quita, a quita, a quita Música ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Música Todo mundo está bailando Todo mundo disfrutando Vamos todos a gozar El ritmo del mexicano Vamos todos aplaudiendo Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado Vengan todos a gozar La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir La ropa me está estorbando Con este ritmo feliz A chorro se estoy sudando La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Solo en mi cuarto En un rincón Apurando un paso Y una ilusión Cuantas horas me paso Y nada más Y nada más que recordando Que me he puesto toda mi fe Y nada más que recordando Y nada más que recordando El ritmo de la noche El ritmo de la noche Y nada más que recordando Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará mucho bien Somos amigos desde el mes y por eso te pido, ayúdame en esta noche contigo Voy a salir, en este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano ¡Eh! 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 La bota, 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 la bota. La bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota ¡Galvino! ¡Dale duro a la bota, Galdino! La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota 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 Bienvenidos todos al mundo mágico y fascinante El baile del caballito de mi banda El mexicano con usted El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Me salen todos los pasos de fe y se estoy gozando Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a la mar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se vea que ya fuera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ve bien toda la cena Ya llegó su majestad El rey del baile del caballito Mi banda, el mexicano, con usted Germán ya tiene problemas, pues ya lo trae muy cortito El otro día lo torcieron bailando de caballito Bailando de caballito, llego corta a consolarlo Bailando de caballito, también Pancho y Casimiro Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Y salen todos los pasos, que feliz, se estoy gozando Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a la mar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que vence de aquella güera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ven bien toda la cena Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a la mar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que vence de aquella güera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ven bien todas las penas Sí, ya todos bailan, sí, de caballito Sí, ya todos bailan, sí Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en mí? No pierdes la esperanza En que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos, que son su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Todo en ella es hermoso Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un rotundo He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mari, Mari, Mari orgullosa Todo cuanto he tenido Todo se lo he dado pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Maril, maril, maril orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Maril, maril, maril orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Maridon, Maridon Cuyoza Rolling, rolling, rolling on the river Maridon, Maridon Cuyoza Rolling, rolling, rolling on the river Chau, chau.